La desaprobación del Padre Día 10 de junio de la matutina, la maravillosa gracia de Dios Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas Lucas capítulo 22, verso 23 Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní A causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas Besaban sobre él los pecados del mundo Sufría en lugar del hombre Como transgresor de la ley de su Padre Allí se produjo la escena de la tentación La divina luz de Dios desapareció de su vista Y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras Se percataba del seño de su Padre Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable Y se proponía beberla él mismo Para dar al hombre, en cambio, la copa de la bendición La ira que habría recaído sobre el hombre Recayó en ese momento sobre Cristo Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano Jesús había acudido a menudo a Getsemaní con sus discípulos a orar Nunca antes había visitado este lugar el Salvador Con un corazón tan apesadumbrado Lo que rehuía el Hijo de Dios No era el sufrimiento corporal Le abrumaban los pecados de un mundo perdido Comprendiendo el enojo de su Padre como consecuencia del pecado Desgarraba su corazón una agonía intensa Y hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre Podemos apreciar apenas débilmente la angustia Inenarrable que sintió el amado Hijo de Dios en Getsemaní Al comprender que se había separado de Dios Al llevar el pecado del hombre Él fue hecho pecado por la especie caída La sensación de que se apartaba de Él El amor de su Padre arrancó de su alma angustiada Estas dolorosas palabras Mi alma está muy triste Hasta la muerte Mateo capítulo 26 Verso 38 El divino Hijo de Dios Desmayaba y se moría El Padre envió a un mensajero de su presencia Para que fortaleciera al divino doliente Y le ayudara a pisar la senda ensangrentada Si los mortales hubiesen podido ver El pesar y asombro de la hueste angélica Al contemplar en silencio Como el Padre separaba sus rayos de luz Su amor y gloria Del amado Hijo de su seno Comprenderían mejor Cuán ofensivo es el pecado A la vista de Dios Esto es La maravillosa gracia de Dios Página 169 Que Dios te bendiga Ta-ta está couro O aire Lo que sea Un sol Oficina Lo que sea Gracias.